La vida florece con el agua. La vida sonríe con el agua. La vida mejora con el agua. La vida siente con el agua. Las 617 mil familias más vulnerables de Bogotá tienen asegurado el mínimo vital de agua de forma gratuita. Tener el agua es un derecho. Ahorrarla es un deber. Acueducto de Bogotá. La mejor agua en todos los momentos. Bogotá Humana. Bogotá Humana.